Contra el Feyenoord Que Feyenoord que en principio Si tiene portero Y ya a ver que hacemos ¿Ya te han despedido? Si, me han despedido y hemos tenido que reiniciar La valoración está baja, no te puedes permitir el lujo de tener te rotas Si lo ha subido a 76 Pues no me he fijado Dice William que si Pues si, parece que Waman Gituca ha subido de media Lo que pasa que ahora mismo Waman Gituca Lo tiene difícil Lo tiene realmente difícil Ahora mismo tenemos que ser un bloque atrás Y No se, somos bloque por momentos Por momentos parece que si Que podemos ser un bloque, que podemos defender bien Que por momentos somos un coladero No se La verdad que no No entiendo muy bien por qué pasa eso Cuidado este ataque, cuidado este ataque Están moviéndose rápido Están recibidos solo, tío Pensé que estaba completamente solo Pero como no va a abarcar gol Pero como no va a abarcar gol, tío Qué mal distribuidos en defensa a veces, tío Qué mal se ha defendido esa jugada, tío Estaba solo ¿Qué me he perdido? Pues te has perdido bastante, Santi Te has perdido aquí ¿Cómo hacemos el pecho frío? No te doy más ahí con balón, joder Bueno Ataca al Feyenoord Este balón bien es levy Madre mía, lo que ha salvado es levy Lo que ha salvado es levy Tienen cortado ahí otra vez Recibe Guamanguituca Con González González busca el largo a Guamanguituca Dalvin que entra a remate Balón para Dalvin, ha sido penalti Ha sido penalti Y ojo Que vamos a tener la oportunidad de marcar Sin tener que entrar yo a jugar Bueno, a ver Tengo que entrar a tirar el penalti Pero No me entendéis No, no me lo creo Tiro todos los penaltis así Tiro todos los penaltis así Y todos entran Qué es esto, tío Qué es esto, tío Os juro que tiro todos los penaltis así Llevo un mes tirando los penaltis Así Llevo un mes tirando los penaltis así No he fallado ninguno Ni uno se me ha ido al palo Ni uno se me ha ido al palo Un mes llevo tirando penaltis así Eh, ya me voy a quedar dentro hasta que marco un palo Para un penalti que generamos Para una ocasión que se genera en la simulación Hay que marcarla como sea Hay que marcarla como sea Y madre mía, tío Madre mía, de verdad Llevo un mes tirando los penaltis al palo Llevo un mes tirando los penaltis así Tirándolos en verde Y todos entran Pues este no Pues este no Pues supongo que Porque Guamanguituka tendrá No tendrá muy buen atributo de penaltis Porque si no No tiene sentido que no haya entrado O Guamanguituka tiene Es que no sé cuánto tendrá de penaltis La verdad Penaltis Tiene 79 Tiene que ser por eso O es por eso O no tiene ningún sentido Que ese penalti no haya entrado Bueno Empatamos a uno con el Feyenoord Si hubiese marcado el penalti Sería un 1-1 simulación Vamos a contar Como que yo he marcado ese penalti Y estamos un 1-1 simulación Para mí Para mí va a ser así Para vosotros que sea lo que vosotros queráis Y ojo que ha atacado el Feyenoord Uff Que disparo ha sacado ahí Fer Sigue el Feyenoord 155 de partido Ojo ese balón vale Atrapa a Bosin 58 de partido Ojo a la contra Ojo a la contra Entrando Deja para Guamanguituka Guamanguituka que se tiene que frenar Y que acaba perdiendo Ante la falta de apoyos Era buena contra Era buena contra Ojo aquí Como ha salido de mal Clark Y como Bosin salva Corner no tío De corner no ¿Qué tan importante está siendo la cantera? Tenemos un par de jugadores por ahí Que son suplentes y tal Cuántos es la importancia que tienen No, 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 no Vale, hay que entrar ya Hay que entrar ya Se pone 3-1 Menos 69 de partido Otro partido más En el que si no entro Nos vamos a la mierda No esperaba yo Tener que entrar tanto A jugar los partidos Al final somos el peor equipo Y yo esperaba Que la directiva me diera Algo más de margen Pero no me ha dado Ese margen No me ha dado Para nada Ese margen Tío Joder Ni siquiera están cansados ¿De qué van a estar cansados? ¿De qué? ¿Voy a sacar Carbo De 59 de ritmo? Pues no No voy a sacar Carbo O sea, voy a sacar a Ossien De carrilero izquierdo Peor que O'Connor Creo que es difícil O'Connor es más rápido O'Connor ya está 3-1 estamos perdiendo Contra el Feyeno Necesitamos un par de goles Antes de que acabe el partido Porque si no Nos vamos a Nos vamos a que se acabe La Superliga Spectral Y no es una serie Para que se acabe No es una serie Para que se acabe En 3-1 Y mucho menos Por favor No quiero tonterías El Feyenoord Tío Ni de la máquina Tío De verdad La CPU Por favor Gracias Por favor Podríamos marcarle No sé si voy a poder Marcarle dos goles Porque la CPU De repente Gracias Hace unas cosas Tío Hace unas cosas Tío Si es que el balón Es Aguamanguituca El resto de verdad Son malísimos Estos son malísimos Tío Sacan de centro Con 3-2 En el marcador Tío Como suponga que hacía Proteger balón y tal Complica esto No podía salir Vale Vale Pues minuto 84 Conseguimos empatar el partido Voy a saltar a la simulación Y no sé Y no sé si veo que hay alguna jugada peligrosa Pues entraré a defenderla Para evitar encajar gol No creo que marquemos El 3-4 Parecería Parecería increíble Marcar el 3-4 Voy a entrar a defender esta jugada Porque estoy viendo que Que va a saltar uno Le va a ganar la espalda Y no Tampoco voy a marcar gol Me parecería injusto Marcar gol Y acabar ganando el partido Pero sí que Voy a evitar la derrota Y ya está Y con esto Queridos amigos Pues esto Acabamos otro partido más En empate Quitando el de Seffield Que ha sido el primero Quita, ¿no? Quitando el de Seffield Que ha sido el primero De momento Tengo que estar Entrando A evitar que me echen Básicamente Y ahora mismo Lo que queda es eso, tío Si las cuatro goles En dos partidos Ya Aquella manera, ¿no? ¿Y bajar la dificultad La simulación cambia? No La dificultad Solo afecta Solo afecta A los partidos jugados No afecta a la simulación O con él suba de media ¿Tú crees que me importa Que o con él suba de media Si es suplente Es suplente y es malísimo Suplente y es malísimo Oferta por Charlie Fleming Mira, Charlie Fleming No sé quién eres Me dice que puedes ir hasta 135 Te voy a aceptar 130 Y coge la puerta y vete Tenemos otro partido ahora Contra Watford No sé si te lo han dicho Pero por los planes de desarrollo El que menos tarde En subir de media Para que vayan ganando calidad Sí, 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 claro Joder, solo hago Desde que salió el juego Evidentemente Es lo que intento Primero Primero busco subir El tema de pierna mala Rendimiento ofensivo Y defensivo y tal Y ya después El que menos tarde En subirle A ver, hay partido Contra Watford Hay una cosa Hay una cosa Y es que la simulación rápida No va tan mal La simulación rápida Por sorprendente que parezca No va tan mal De hecho Yo hice simulación Hice simulación Desde aquí Desde el calendario Pues no sé si hasta el partido De Watford O hasta el partido Del español Y hubo una victoria incluso Ganamos uno de los partidos Creo que desde el Sefi La simulación rápida Como todos sabemos Es una simulación muy random Y no tiene ningún sentido Y con esa simulación random Que no tiene ningún sentido Se puede ganar partido Podemos plantear la opción De hacer simulación rápida Vale, os voy a poner una Os voy a poner una encuesta Y así Votáis y veo que opináis Vale A la pregunta ¿Cómo avanzamos en la serie? Tenemos dos opciones Simulación Visual Entrando a empatar O empate Simulación visual Y un empate Simulación rápida Repetir Simulación rápida Repetir Quiere decir Que La simulación rápida Es una simulación Mucho más rápida Si pierdo Me van a echar al momento Y voy a tener que entrar Y repetir Son las dos opciones Que tenemos Las dos opciones Que tenemos Son esas Hago simulación visual Y entro a empatar Cuando sea necesario O Hago simulación rápida Y cada vez que pierda Tengo que entrar otra vez Hago simulación rápida Cada vez que pierda Tengo que entrar otra vez No sé si soy consciente de eso Que os estoy viendo muy rápido Votando simulación rápida Y tarda Y tarda lo suyo Porque me despiden Tengo que entrar a un nuevo equipo Tienen que cargar de nuevo El modo carrera Tengo que salir y entrar No es poco tiempo Yo os estoy viendo Votar mucho De la simulación rápida Bueno Vosotros habéis decidido De la simulación rápida Si después tenemos que estar Saliendo Saliendo 20 veces Porque perdemos Ateneos a A las consecuencias Bueno nada Cork City Warford Simulación rápida Y ahí va la primera Perdemos 1-2 Y lo más normal Es que me despidan Me han mantenido Después de la racha de empates Me han mantenido Una jornada más Vale Pues Me han mantenido Una jornada más Ah no No me han mantenido No me han mantenido No me han mantenido No me han mantenido Yo he avisado Yo he avisado Yo he avisado Yo he avisado Simulación rápida Derrota contra el Warford Probaremos una segunda vez Dos veces simulación rápida Y a la tercera visual Tendría que haber puesto Un cronómetro Voy a poner un cronómetro Para la siguiente Para la próxima Voy a poner un cronómetro A ver cuánto tiempo Tarda Entre que me despiden Carga el motocarrero otra vez Salgo Y entro Para la próxima Voy a poner un cronómetro Y comprobamos Cuánto tiempo es Pues nada Pues entramos otra vez A enfrentarnos al Warford Otra vez En simulación rápida Y ¿Dónde estoy? Feyenoord ¿Cómo que el Feyenoord? No me jodas Que no lo he guardado Por favor No me jodas Que no lo he guardado Vale Este guardado automático Tiene que ser después Del partido contra Feyenoord Ojo Los autoguardados Me van a salvar Los autoguardados Me salvan Vale Gracias Gracias El Feyenoord El Feyenoord Ya nos habíamos enfrentado Bueno Aquí el tema de O'Connor Que ya lo hemos visto antes Que es 3 de media Que muy bien Y que está subiendo La pierna Ojalá Si las tiene más goles Que el punto es el Cork City Pues no me extraña La verdad Me extraña lo más bien Vale Avanzamos otra vez A este partido Contra el Warford Es un partido Que ya hemos visto Que no se puede perder Ni siquiera por la mínima Ni marcando un gol No, no, no Es un partido Que no se puede perder Es un partido Que si pierdo Me hecha Hemos hecho una simulación rápida Vamos a hacer una segunda simulación rápida Y Cork City Cork City Me vuelven a echar Vale Cronómetro activado Voy a ir lo más rápido posible Vale Voy a ir lo más rápido posible Y vamos a ver el tiempo que tardan En echarme Es que Aquí con el Watford No me han echado justo después del partido Vale Mira, aquí vamos a tardar poco Vamos a tardar poco Porque con el Watford No me han echado justo después del partido Sino que me han echado al día siguiente Que Antes se avanzaba en el calendario Para ver si me echaban Y sí Repetimos y Bueno Por la simulación rápida Que vosotros habéis votado tanto Bueno Va a ser que no Va a ser que no Simulamos visual Y Vamos viendo Simulamos visual Y vamos viendo Y vamos viendo Silas es un dios Y el Kork una mierda Pues Con todo el cariño Al Kork City Sí Con todo el cariño Al Kork City Hay que decir que Que sí Pues Kork City Watford A ver que Se cuentan aquí Mis amigos del Watford Coleman Coleman Está ya mucho con balón ahí González Que pierde La frontal Lesión menor Lesión menor Pero no ha sido falta Ni nada No bueno Ya está Tío No pasa nada La verdad No pasa nada Lo que sí pasa Es que mi defensa Está muy adelantada ¿Qué hacéis tío? Vamos a ver ¿Qué hacéis tío? ¿Qué es lo que no entendéis De repliegue? No sé qué es lo que no entienden De repliegue Y de profundidad bajísimo Ahora Ahora Aquí es cuando defendemos Bien Se supone Cuando estamos ahí ya En bloque Atrás Es cuando defendemos bien Pero en transición Somos un desastre En transición Si nos hacen una contra Somos un desastre Y el equipo debería estar Más atrás De lo que está Y los jugadores No deberían saltar a la presión De esa manera Qué huecazo tío Qué huecazo de Klar Qué huecazo de Klar Hombre Si la no subía mucho a la media Creo que Tiene 72 o 73 Y ya va por 76 Y estamos todavía en octubre Creo Bien tapado ahí Bien tapado Pero es que nuestras opciones De ataque Son casi Inexistentes Kolyman tocando con Guamangituka Que viene ahora Guamangituka Con Galvin Tira la pared Dentro del área Guamangituka Deja para Galvin otra vez Y Jackie Jackie nos estamos liando mucho Yo le toca para Kolyman Kolyman malón Para Guamangituka Dentro del área Ay Ay Casi se la lleva tío Casi Sales Nada Sales otra vez Sales ¿Qué haces? Hijo Salgo Se ha perdido A ver No hemos estado tan mal Contra el Watford No No hemos estado tan mal Pues no porque Estamos llegando Tendentemente estamos Nos estamos aproximando Nos estamos aproximando A ver Voy a probar esta falta No A tirarla Si a buscar Algún tipo de De centro O algo Cambio receptor Por favor ¿Qué meme a este? Hola Muy bien Tomás raro De hecho No es como cuando Fijas a un jugador En un córner Me han dejado mucho hueco Aprovecho ya para marcar un gol Que voy a tener que marcar Jugando Casi Casi 100% Porque en simulación No lo vamos a marcar Y empata Empata Nadal F En partido A ver A ver Guamangituka ha subido Perfectamente Guamangituka ha subido Perfectamente Que llevamos Dos meses o tres En temporada Y está ya en 76 y media Teniendo una progresión muy buena Bueno Al Watford Clark Que se la come otra vez Bossin salva Y Pfeiffer despeja Clark Diría que es el peor en defensa Esa línea de tres Clark Es el que Es el que más la lía Gonzales Balón para Guamangituka Y salva Foster Tío La hemos tenido Después de muchos partidos De mucho tiempo La hemos tenido Galvin Dentro de área Guamangituka Están fuera de juego Que jugará El Watford Pues cierto He comenzado hoy a jugar El Horizon Zero Dawn No sé cuándo lo tendréis en el canal Porque ya sabéis que esta serie Son temporales Y que tengo mucho contenido Por subir aún Pero Yo os lo comento He empezado hoy a jugar El Horizon Zero Dawn Y la verdad es que de momento Me ha gustado bastante el inicio Me ha gustado bastante Cómo ha comenzado la historia No sé cuándo será Si esta semana O la semana que viene Creo que ahora mismo Se está subiendo al canal Uncharted 4 Y creo que la semana que viene Termina Y empieza Uncharted el legado perdido ¿Vale? Tendréis el DLC Uncharted el legado perdido O, DLC no Es un juego Y ya con eso Cerraremos Todas las Uncharted En el canal Hasta que salga El Charter 5 Si es que sale algún día Tío Que ha sido ese gol Que ha sido ese gol Tío Ha tocado Bosín Joder Había tocado Bosín Tío Había tocado Bosín Ese balón Joder tío Había tocado Bosín Había tocado Bosín Y Sin Bosín Bosán Y De la mierda Y Bosín A la mierda De vez en cuando salva alguna Pero hay otras Que es que son jugadas En las que Le tiran a Bosín Y marcan igualmente Es como tío Se la están tirando Parala Bien Parala Recházala Sácala Fuera 179 del partido Tengo que entrar a empatar esto Porque Porque se nos va Porque se nos va No nos podemos permitir una derrota Como ya sabéis ¿Qué hace? ¿Qué hace tío? He tirado He tirado Se ha rayado el juego Se ha rayado El juego se ha pegado aquí La rayada de la vida He tirado tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto pasa a veces tío A veces pasa que le das al botón Y el juego pasa completamente de la acción Vamos a ver El vídeo de porteros Si estaba a puerta vacía tío Si he tirado Joder El juego tío FIFA también tiene Tiene unas mierdas tío ¿Qué es eso que no me cambiaba de jugador? Lo que digo El FIFA tiene unas cosas que Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos a ver El partido este lo voy a empatar Bueno 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 A ver el partido este lo voy a empatar Aunque tenga que poner el segundo mando y marcar un bambol en propia No voy a perder el tiempo Bueno Estamos Estamos lógicos No 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 voy a perder No me da tiempo No me da tiempo Tengo que entrar Tengo que entrar con segundo mando No me da tiempo Por favor mando Enciéndete No me da tiempo Tengo que entrar con segundo mando Voy a entrar con la cuenta de mi hermano ¿Vale? Un gran de mi hermano Porque no me da tiempo Porque Pues no sé que ha pasado en esa jugada Ya me diréis que ha pasado en esa jugada Queridos amigos No la impropiedad de Foster Procedo a apagar el mando Procedo a apagar el mando Que tenga que estar haciendo esto es un poco lamentable Pero ya habéis visto ¿no? Lo que ha pasado Ya habéis visto lo que ha pasado ¿no? Las cosas que hace el juego Que son completamente increíbles Me he quedado en una puerta vacía Y no ha tirado En otra Pues no sé muy bien como ha parado el portero eso En fin Dos a dos Y La verdad Ya Entiendo que esta serie va a ser una serie larga Y que cuando pasen Dos temporadas Nadie se va a cortar de estos inicios Espero que nadie se acorde de estos inicios Porque son unos inicios muy duros Ahí estamos Estamos sufriéndolo bastante Y Y por favor Espero Solo espero que nadie se acuerde de estos inicios El Watford al final no ha llegado tanto Tres tiros ha tirado el Watford Y ha metido dos tíos Y ha metido dos Y Y uno de ellos ha sido con Con Bossin Que no sé muy bien por qué no lo ha parado Yo me acordaré de estos inicios Bueno Pero yo me refiero A cuando estemos en un En un mundo idílico Donde Seamos un equipo competitivo Ganemos partidos Y tal Cuando lleguemos a ese punto Pues nadie se acordará de estos partidos de mierda Y de lo que estamos sufriendo en esta primera temporada Pero necesitamos refuerzos ya Necesitamos refuerzos ya Sobre todo refuerzos Defensivos Ese video Este fragmento Debería ser la intro de esta serie Madre mía tío Fleming vendido Bueno Más dinero Otra oferta por Cian Coleman Vamos a ver Que no quiero vender a este jugador tío Que Que parte es la que no se entiende Voy a bloquear ofertas Estoy cansando Ah Que el jugador ha solicitado irse Coleman Tú has solicitado irte Pero Pero Coleman A ver Tú ahora eres Eres titular Sabes A ver Coleman Pero Coleman ¿Cómo vas de felicidad? Ahora Coleman De felicidad está bien Incluso de contrato Dice que está bien Aunque solo le quedan 9 meses Es Coleman Vamos a negociar aquí Una renovación de contrato Los más fieles del canal Nos recordaremos De los peores jugadores del mundo Pues yo Estoy deseando olvidarlos Y todavía queda para eso Que Coleman No tiene la más mínima intención De renovar Mira Coleman Te voy a dar hasta enero Para que te lo pienses Te voy a dar hasta enero Para que te lo pienses Recordaremos al manco O'Connor Sí, al manco O'Connor La del City La del City Es inolvidable ¿Cómo sobreescribí La partida de Manchester City Y la perdí? Al final es un error De mierda Que no me ha pasado Casi nunca Me ha pasado poco Es un error que Que al final Estás aquí Estoy yo aquí A mil cosas Y de repente Guardo en otra partida Sin querer Y sería gorda Y es algo Que solo me ha pasado Una vez La verdad es que Me ha pasado poco Me ha pasado poco Para las veces Que me podría haber pasado Algo así Que no es tan difícil Que me ocurre Bueno Nos vamos a enfrentar Ahora al español El español de RDT Y compañía Bueno Vamos a simular Vamos a simular rápido ¿Queréis simular rápido? ¿Queréis simular rápido? Pues vamos rápido 4-1 Vale Vamos a poner el cronómetro Y vamos a ver el tiempo Que tardo en Me despidan Salir Entrar Y todo eso Oh No me echan No me echan Creo que me echan No me echan Aguantamos un partido más Vale Bueno Pues mira Pues hemos avanzado Un partido La verdad Es que ahora mismo Tenemos que ir avanzando Partido a partido Todos los partidos así Que vayamos avanzando Pues mira Pues eso que nos quitamos Ahora mismo cada partido Es un sufrimiento Y si me puedo Permitir perder un partido En simulación rápida Y seguir Pues seguimos Partido ahora Contra el Galaxia de Rai Jugamos como locales Mira está en principiante Voy a bajar la dificultad Voy a bajar la dificultad Voy a bajar la dificultad Porque me tocan bastante los huevos La verdad es que me tocan mucho los huevos Lo he dicho 20 veces Yo gano partidos en leyenda Tenéis partidos en el canal Le sobra ganando en leyenda Pero es que cuando entras Es de la simulación Es que la dificultad Por lo que sea Aumenta Bueno Galatasaray 1-4 Ahora sí Esto ya no hay que lo salve Irmamos el finiquito 36 de valoración Vale Estoy fuorísima A ver Estoy fuorísima No estoy fuorísima Yo creo que estoy fuorísima Arranca la serie Desde el principio Ya está Vamos a ver Pero si no es arrancar la serie Desde el principio Es que esto no se puede No se puede solucionar Es que somos el peor equipo del juego Y vamos a estar perdiendo Estos partidos constantemente Es que esto es así Y somos el peor equipo del juego Yo puedo reiniciar la serie otra vez Pero es que seguimos siendo peor equipo Es que vamos a volver a perder Los mismos partidos Incluso más Esto no tiene solución Esto simplemente es un sufrimiento Que vamos a tener que tener Hasta que Consigamos armar Un equipo competitivo A partir de ahí Empecemos a tomar victorias Y ya no me echen Ya no estoy ahí Todo el tiempo Acechando el despido Pero es que somos los peores del mundo Es que aquí no hay mucha solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.